hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio y lo que hacemos es desarrollar como una biografía una cronología como se hubiera vivido saben que podemos elegir personajes de literatura libros del ámbito cinematográfico películas series de televisión cómics videojuegos y hoy elegimos elegido el rey arturo o arturo pendragon bien antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien el rey arturo también conocido como arturo de bretaña o arturo pendragon es un destacado personaje de la literatura europea especialmente inglesa y francesa se le representa como el monarca ideal tanto en la guerra como en la paz y según algunos textos medievales arturo fue un caudillo britán o romano que dirigió la defensa de gran bretaña contra los invasores sajones a principios del siglo 6 pero como en su historia pertenece principalmente al folclore y a la literatura se ha planteado que arturo pudo haberse una persona real como no hay pruebas realmente de ello pues nosotros lo vamos a tratar como que fuera un personaje de leyenda o de novela bien y la historia comienza cuando el rey uter pendragon el padre de arturo deseaba a y grain que era la esposa del duque de tintagel que ambos eran los padres de morgue morgue selene y morgana helada este hecho se supuso que se desatara una guerra entre ambos esto llevó a que uter pidiera ayuda a merlin para poder acceder físicamente a ella y que merlin aceptar a cambio de que le diera su primer hijo con ella por supuesto uter aceptó merlin usando su magia en brujo a y grain para que no reconociera uter y cuando le viera le confundiera con su esposo de esta forma cuando rey entró en los aposentos de ella no puso reparos en yacer con su falso esposo como resultado de este encuentro íntimo se engendra arturo en cuanto el duque se entera lucha a muerte esa misma noche y acaba falleciendo en combate por lo que y grain es aconsejada por los sabios de cornualles para que se case con el rey uter de quien está embarazada finalmente accede uter cumplió con su palabra y cuando y grain da a luz arturo este se lo da a merlin merlin a su vez se lo entrega al noble director para que lo crie como un hijo propio pero curiosamente no le dice de dónde procede el niño de ni de quién es verdaderamente con el paso de los años el rey uter murió y gran bretaña empezó a debilitarse era necesario un nuevo rey que los uniera a todos a los 15 o 16 años de arturo empezó a ser acompañante de ser héctor y su hermano que hay en los viajes a londres donde los mayores participaban en los torneos de lucha entre caballeros después de los torneos estaba previsto que los nobles intentaran sacar la espada que había aparecido encajada en una piedra unos dicen en un que estaba en un yunque de madera otros en una piedra de mármol estaba en un cementerio próximo y del que había dicho que aquel que sacara la espada sería el rey legítimo de toda gran bretaña se propuso a todos los nombres del entorno que intentaran liberar la espada y todos intentaron extraerla pero nadie lo conseguía hasta llegó el turno de arturo quien pudo extraerla sin problemas delante de todo el mundo lo que trajo un revuelo pues algunos rápidamente se postran a sus pies ante la profecía mientras que otros se resistían a que él fuera proclamado rey llegó el día en que arturo perdió la espada que había sacado del yunque y merlín lo llevó hasta un lago allí vivía la hechicera nimue conocida como la dama del lago quien guardaba la espada es calipur tras pedirse el artur arturo apareció un puño con es calipur en alto la dama se la concedió a cambio de un deseo por cada lado de la espada aparecía una inscripción con el nombre de la espada y más abajo tómame arrójame lejos dicen que tuvo un idilio con su hermana morgana y que de ese encuentro incestuoso nacería su hijo mordred arturo se casó con ginebra quien a su vez estaba enamorado de forma recíproca del caballero lancelot con quien mantenía un idilio a escondidas del rey el padre de ginebra tras la pedida de la mano de ella les regaló a arturo una mesa redonda de grandes dimensiones en esta mesa el rey mandó sentar a aquellos hombres en los que más confiaba y eran fieles a él y al reino además con el tiempo y debido a diferentes apariciones todos los caballeros de la mesa redonda se desplegaron por el mundo en la búsqueda del santo grial que sería otra de las leyendas que embarcan a arturo pendragón en la búsqueda del mismo lancelot fue al castillo corbeni donde su rey lo custodia va y allí fue hechizado por la hija del rey eléi quien consiguió que yaciera con ella puesto que adquirió mágicamente el aspecto de la reina ginebra de este encuentro nacería galahad el futuro caballero que estaría destinado a encontrar el santo grial con el tiempo morded informa y se busca las maneras de mostrarle al duro que ginebra y lancelot le están engañando esto supone que la reina tiene que acabar en la hoguera por lo que lancelot huye con ella a francia aunque finalmente se la devuelve a arturo quien lo asegura el bienestar de la reina pero no el de él arturo va con sus tropas tras el traidor de lancelot y mientras tanto morder se quiere hacer con el reino habrá una batalla donde arturo regresa y lucha contra su hijo una lucha fatal le mata pero arturo queda muy mal herido le pide al único superviviente sus caballeros que lanza escalibur bien lejos al agua siguiendo la inscripción arrójame lejos cuando el caballero lo hace aparece el puño de nuevo para recogerla después morgana llevó el cuerpo de arturo hasta el lago avalon donde otras reinas magas vestidas de luto se llevaron su cuerpo en una barcaza finalmente no se sabe qué ocurrió con el cuerpo de arturo esta es un poco la historia es verdad es mentira nunca sabremos si la historia que os hemos contado sobre el rey arturo es cierto o no de momento no hay datos científicos históricos del todo concluyentes que puedan avalar que realmente existió por lo tanto el rey arturo sigue considerándose un mito una leyenda que pervive a pesar del paso del tiempo y que alrededor suyo pues se van generando nuevas leyendas e incluso nuevas historias en la búsqueda del santo grial etcétera etcétera otro ejemplo es que el arturo de literario aparece en diferentes pues novelas y que va evolucionando a través de los años desde los bardos galeses que con su trova y su gulosa van entreteniendo a las gentes a novelas que tienen relación sobre todo con el santo grial por ejemplo de el autor cretien de troyes entre 1135 y 1900 perdón y 1190 después aparecería el florecimiento de la novela artúrica en inglaterra que tiene relación con los caballeros de que estuvieron alrededor de la mesa redonda incluso hay un libro que se llama la muerte de arturo de 1485 en los siguientes siglos pues 16 17 18 19 pues y sobre todo en la época victoriana las leyendas artúricas es un vehículo de la idealización de la monarquía y en parte en la causa de la preferencia del romanticismo por las historias medievales e incluso martuin publicó en 1889 en la novela un yanqui en la corte del rey arturo uno de los ejemplos más tempranos de viaje en el tiempo también luego tendríamos ya en el siglo 20 en 1937 harold foster comenzó a publicar en prensa la tirada de el príncipe valiente una tira o un cómic que forma parte del imaginario moderno y que actualmente se publica en más de 300 periodos estadounidenses y que parece parece ser que se basó en las historias de arturo pendragon también en 1976 john steinbach escribió los hechos del rey arturo y sus nobles caballeros también tenemos luego los caballeros de la tabla cuadrada de los monty python una película bastante cómica y graciosa y luego una película basada en lancelot de 1974 además de otras películas que podemos encontrar después y que no pueden ser bastante interesantes que las vean porque toda la leyenda artúrica los mitos artúricos y además los todo lo que tiene que ver con el santo grial pues tiene bastante interés sobre los caballeros de la mesa redonda aparte de arturo pendragon las historias que más se han conocido evidentemente es la de lancelot la de galahad tristan también tenemos la de percival o perceval en inglés y algunas otras que mencionan pero que no son tan relevantes y de los personajes digamos de la vida de arturo pues se han hecho evidentemente de berlín en muchísimas películas y relacionado en muchísimos libros de morgana el hada morgana morgana lefei y también de el padre de arturo de uter pendragon además de ginebra o la dama del lago la última película que se ha hecho sobre él es del año 2019 que se llamaba el niño que pudo ser rey que está dirigida por joe comis y tenemos algunas series que están bastante bien como del año 2 entre 2008 y 2012 la serie de merlín e incluso hay una original de netflix que se llama wizards tales of arcadia es uno de los protagonistas y el antagonista principal de esta serie además de dibujos animados y algún videojuego muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursorial es además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo